Para la honra y gloria de Dios, a ti no eres tú. Cosa de su amor, eres mi salvador. Eres la roda de poder, el mundial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, vindo eres tú. Cristo, mi Señor, vindo eres tú. Cristo, mi Señor, vindo eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, vindo eres tú. Cristo, mi Señor, vindo eres tú. Vindo eres tú. Él es tú. Vindo eres tú. Chile, vindo eres tú. Víde eres tú. Lévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Gracias.